Número 7, ahora llena a velocidad Para disputar Él es el espectáculo Lance Maki Y ahora la escuadrilla también Información Delta Al fin continúa la formación Para Codrilla Show Finalizando con la dispersión En esta tarde De hoy tenemos El líder Coronel García Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 7 Número 7 Finalizando con la pasaje Para despedirse De este espectacular público En esta tarde Explorando con la pasaje C limpi Número 1 Número 7 Porque no es mucha Casi Casi Cardúoms ¡Gracias! 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 Bienvenido a todo el personal que nos acompaña el día de hoy. Hoy es el mayor, hoy es el mayor, 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 el mayor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!